¡Ay, ay, ay! Ya no tenemos más cupos de rescate, así que esta batalla es a muerte. Así es, al ring de la voz Colombia llega un joven de 29 años, dispuesto a demostrar que su voz es atractiva y también que no ha perdido la fe en su talento. Representando al departamento de Nariño, él es Diego Portilla. Y Diego se enfrenta directamente desde Bucaramanga con un joven de 22 años. Desde los 5 añitos está cantando y demostrando todo su amor por la música. ¡Él es Francisco Pérez! ¡Que comience la batalla ahora! ¿Por qué no te besé en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé en la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta de que te dolía y yo que no sabía el daño que me hacía. ¿Cómo es que nunca me dijiste que ella no sonreía? ¡Muy bien, mi niñito bello! Y que antes de apagar la luz ya nada me decías, que aquel amor se te escapó, que había llegado el día, que ya no me sentías, que ya ni te dolía. ¡Muy bien, mi niñito bello! 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 ¿Por qué no te llenaste en mí cuando no había tiempo? Porque no pude comprender lo que hasta ahora entiendo. Que fuiste todo para mí, que yo estaba ciego, te dejé para luego, este maldito ego. Me dediqué a perderte, inocente momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no perderte, y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme. Me alejé mil veces, y cuando regresé te había perdido para siempre. Quise detenerte, y entonces descubrí que ya mirabas diferente. Me dediqué a perderte, y me dediqué a perderte, y me dediqué a perderte, y me dediqué a perderte. Diego, Francisco, qué emoción, qué pasión han dejado acá en la tarima.